Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a esta hora quienes se conectan a través de nuestras redes sociales en diferentes puntos del departamento de Arauca. Les invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en esta región del país. Bienvenidos. Más de 300 familias venezolanas viven en las playas del río Arauca y en el Fórum de los Libertadores. La Administración Municipal se encuentra realizando la caracterización de las personas venezolanas que viven en Arauca. Administración Departamental busca contrarrestar el consumo de sustancias alucinógenas en el Fórum de los Libertadores. La Armada Nacional designó como nuevo comandante de la Fuerza Naval del Oriente al Contraalmirante Antonio José Martínez. Y son más de 300 las familias que están viviendo en las playas del río Arauca y en el Fórum de los Libertadores en el municipio de Arauca. Las familias venezolanas le están pidiendo apoyo al gobierno colombiano. Esta es la verdadera realidad que viven más de 120 familias que viven en el Fórum de los Libertadores y en las playas del río Arauca por la grave situación que enfrenta la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y solo buscan refugio en Colombia para poder sobrevivir. Si el gobernador o el alcalde no quiere que me consiga posición para yo pagar un arriendo y me dé, aunque sea a uno de mis hijos, un trabajo. Yo no vine aquí a quitar de nada a nadie. Hace más de 50, 42 años Venezuela me apoyó. Y mis hijos son colombos venezolanos y tienen todo el derecho. Mi mamá es una persona de 84 años y la tengo aquí. Tengo mis nietos y aquí jamás y nunca le hemos dado mal afecto al colombiano. Entonces, el colombiano por ser, somos países hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente Santos? ¿Qué es lo que dice la castiller colombiana? ¿Cuál es el apoyo que nos están dando cuando cada vez que vienen de noche? Para eso están las autoridades. Venga y patrullan de noche. Venga y hacen de cuenta. Nosotros no somos culpables de lo que pasa allá afuera. La mayoría de los venezolanos no tienen donde dormir y por eso tomaron la decisión de tomarse las instalaciones del Fórum de los Libertadores, que se encontraba abandonado. ¿Quién tomó la decisión de vivir aquí en este sector? Porque de verdad la crisis donde nosotros vivimos está muy fuerte. Lo poco que hacemos a diario nos alcanza solamente para comer. Tenemos hijos. Y con eso de verdad necesitamos que al menos coman lo sustentable. ¿Cuántas familias? Aproximadamente estamos como 20 familias acá. Algunos ciudadanos venezolanos denunciaron que algunos miembros de la Policía Nacional los tratan mal y les golpean sus pertenencias. Bueno, los policías a veces vienen y le patean las cosas a uno, con las cosas que uno hace comida, los corotos, las cosas, los bolsos, se los bichan a uno como si uno fuera un ladrón o algo. Nosotros no venimos aquí a robar nada y nosotros venimos a trabajar. Yo de verdad, de verdad, de verdad, yo estoy por aquí por mis hijos porque tengo hijos y tengo que darle. No tengo allá nada que darle. Yo por aquí, mire, yo soy electricista, soy liniero y aquí no me vale de nada, pero de aquel lado no hay trabajo, no hay nada. Carla Patricia manifestó que el Fórum de los Libertadores estaba invadido de personas que consumían sustancias alucinógenas y ellos lograron sacarlos de allí. Bueno, Carla Patricia, ¿cuál es la situación? Bueno, que nos presten el apoyo porque cuando esto estaba lleno de pupu y lleno de marihuaneros y chirretes nadie nos ayudó aquí a limpiar esto. Esto estaba lleno de excrementos, todo esto estaba sucio. Hay policías que nos maltratan, nos quitan la mercancía de lo poco que compramos para vender. Habemos niñas, habemos embarazadas y nos tratan a las patadas. Por lo menos aquí hay policías y están aquí presentes a quien nos patearon una vitrina de trabajar, a quien nos botó la mercancía de trabajar para el río. Yo tengo hijos, tengo cinco hijos y estoy embarazada y necesito el apoyo de aquí porque si yo no trabajo aquí poco a poco y mucha gente me ha prestado el apoyo de darme un plato de comida para yo sobrevivir aquí y para poder mandar la emisión a Venezuela. Doña Rosa Mora, ciudadana venezolana, dijo que en Venezuela no se consigue para poder comprar sus alimentos. No tenemos parte de alimentación, no tenemos parte de alimentación, no se consigue los rugos que necesitamos para nosotros vivir allá. No hay trabajo, no hay empleo, no hay nada. No simplemente yo, no simplemente aquí hay mucha gente de diferentes partes de Venezuela. Las personas venezolanas que viven en el sector del Foro Los Libertadores están censadas. Nosotros tenemos un censo de familia de 105, 120, 130 familias actualmente, donde ahí se encuentran adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y muchachos enfermos, que hay niños enfermos también, que lo estamos ayudando. Por el momento los venezolanos esperan que el gobierno colombiano les adecúe en algunos albergues para poder abandonar el sector del río Arauca. Y la administración del municipio de Arauca se encuentra realizando la caracterización de las familias venezolanas que se encuentran residiendo en el municipio capital, para entregar posteriormente este informe a la Cancillería colombiana. La administración municipal y departamental realizaron una jornada de aseo en el sitio del Foro Los Libertadores, con el fin de recuperar este escenario cultural, pero allí se encontraron con gran cantidad de familias venezolanas viviendo. Es una situación bastante compleja la que se está viviendo en el municipio de Arauca y en toda la frontera colombiana, a raíz de la entrada masiva de venezolanos diariamente. Tenemos una estadística que nos emite Migración Colombia todos los días de un ingreso de alrededor de entre 2.500 y 4.000 personas que ingresan por el sector del puente internacional. Pero el dato que se tiene es que aproximadamente están ingresando diariamente 7.000 personas entre colombianos y venezolanos y están retornando un 95% porque se están quedando 300, 200 de las personas que vienen a Colombia. La administración municipal está trabajando en conjunto con la Cancillería colombiana en unas mesas de frontera. Hemos venido trabajando con Cancillería, con la mesa de fronteras del departamento, con el fin de analizar la situación. De hecho, hoy en la tarde hay una mesa de fronteras con participación de un funcionario de Cancillería, donde se va a rendir un informe de lo que se ha venido haciendo en el municipio y en el departamento de Arauca. Vamos a trabajar con unos organismos internacionales como son FUPAP, que nos está acompañando y nos está ayudando a coordinar una caracterización de todas las personas que están en situación de calle en el municipio de Arauca. La caracterización es con el fin de detectar qué número de familias venezolanas viven en el municipio de Arauca. La idea de esta actividad de caracterización es tener claridad frente a qué cantidad de familias venezolanas hay, las edades, los grupos etarios, mirar qué niños hay. Obviamente toda esta actividad se está desarrollando en articulación con Bienestar Familiar, Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y todas las entidades que tienen que ver con esta situación. Una vez tengamos ya la caracterización, tengamos los datos precisos, entonces seguimos trabajando con Cancillería con el fin de buscar el apoyo económico y algún otro tipo de apoyo para poder generar una solución a esta situación que se está presentando en el municipio. Con el censo que se realicen, se buscarán las ayudas a nivel nacional para brindárselas a los venezolanos que viven en territorio colombiano. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Marque el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Vota conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, ciento dos Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. Cambio Radical, Facundo Castillo. Ay, hombre. Apoyemos juntos a Cambio Radical, a un amigo del pueblo, un líder de verdad. Facundo Castillo, más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo. Jalar juntos para el mismo lado. Y que los sueños de uno, sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoba, número diez por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. Y la Administración Departamental busca contrarrestar el consumo de sustancias alucinógenas que se está presentando en el Fórum de los Libertadores en el municipio de Arauca por personas venezolanas que habitan en este lugar. La Administración Departamental y Municipal y varias empresas del municipio de Arauca se unieron a la gran campaña de la recuperación del Fórum de los Libertadores. En el día de hoy ha sido un propósito del Gobierno Municipal y Departamental y de varias empresas que han decidido colaborarnos en este tema. Nosotros consideramos que debemos tener estos espacios limpios y ha sido un compromiso que estamos haciendo con las comunidades que habitan este sector. Porque lo que se busca es que realmente las familias, la gente pueda venir también a estos espacios de esparcimiento que son para uso de todos. La masiva llegada de los venezolanos al territorio colombiano está afectando a todos los departamentos de frontera. Este es un caso que está afectando a todas las fronteras, Arauca no es la excepción. Hoy vamos a tener una reunión de fronteras con el orden nacional, vamos a revisar cuáles son las políticas que se tienen para ellos y cómo se va a tratar esa problemática que afecta a muchos venezolanos por el conflicto que hay en Venezuela, pero que también de una u otra manera afecta a los colombianos. La Administración Departamental le ha hecho un llamado a las personas venezolanas para que no consuman sustancias alucinógenas en el Fórum de los Libertadores. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los venezolanos que habitan en este sector es que no al consumo de drogas, no al robo, no a todas esas cosas que se dan en este escenario y que por supuesto no son todos, pero sí eso hace que la fuerza pública tenga que actuar. Siempre y cuando ellos se comporten en este sector, pues uno entiende la situación que viven hoy los venezolanos. Ahora hay que esperar que arroja la reunión entre la Cancillería Colombiana y las autoridades del Departamento de Arauca. Y la Armada Nacional designó como nuevo comandante de la Fuerza Naval del Oriente al Contraalmirante Antonio José Martínez, que a partir de la fecha asume este nuevo cargo. La Armada Nacional designó como nuevo comandante de la Fuerza Naval del Oriente al Contraalmirante Antonio José Martínez Olmos, que a partir de la fecha asume el mando. Es para mí más que un honor, un privilegio y un orgullo muy grande, muy grande, el tener la oportunidad de ser el nuevo comandante de la Fuerza Naval del Oriente, una fuerza naval con más de 2.000 hombres, quienes a lo largo y ancho de toda la cuenca geográfica de la Ordenarquía Colombiana tienen una misión muy importante, como es la de salvaguardar la seguridad y la defensa de nuestros pobladores y, por supuesto, en esta región tan importante como lo es la zona limítrofe fronteriza con nuestro país vecino Venezuela. Con la problemática que se vive en esta zona de frontera, se debe estar en máxima alerta. Bueno, no es un secreto para nadie la importancia que tiene Arauca, no solamente para la Armada, sino para el país. La problemática que se vive aquí exige una atención importante y, por supuesto, hay una total disposición por parte del mando y de la institución por ver muy, muy, muy de cerca la problemática que aquí tenemos. Se incrementarán los operativos en la zona de frontera para poder garantizar la seguridad. Bueno, la Armada ha tenido un dispositivo que es fundamental para poder garantizar la seguridad y la soberanía de nuestro país en la región y, sobre todo, aquí en la zona limítrofe. Pienso que con las unidades que tenemos y con el esquema que físicamente dispone en este momento la institución, se tiene una voluntad importante para poder garantizar esa soberanía. La Armada Nacional está dispuesta siempre para contrarrestar a los grupos al margen de la ley en esta zona de frontera. La instrucción que hemos recibido es que, por supuesto, todo aquello que esté al margen de la ley sencillamente tiene que sentir el rigor de la fuerza pública. Todos los enemigos de la paz en Colombia deben tener completamente claro que hay una total y absoluta disposición por parte de todos los miembros de la institución por preservar eso. También se logrará controlar los pasos ilegales fronterizos. Hay unos temas que son parte de unos grupos en este momento de altísimo nivel y, por supuesto, en las instancias que correspondan se tomarán las medidas que deban ser las adecuadas para la problemática de la región. Los operativos por parte de la Armada Nacional en Arauca continuarán en el río Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Arauca en el Senado. Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fórtula y Puerto Rondón, Saravena, Arauca y también... Marque el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Banegas, senador. Vota conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya. Miguel Matus. Más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo. Jalar juntos para el mismo lado. Y que los sueños de uno, sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoba, número diez por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Y les presentamos a continuación el siguiente microespacio político de la campaña al Senado de la República por el Partido de la URT, del representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Albeiro Banegas. Las ganas de seguir construyendo una mejor Arauca nos motivan a buscar de su apoyo para lograr la región que queremos. Nuestros hijos necesitan mejores condiciones de vida. Sus pasos deben avanzar hacia el progreso. El campo merece florecer de nuevo. En sus manos dejamos nuestro futuro. Este 11 de marzo, elija bien. Es la oportunidad para que Arauca tenga un senador. Y a continuación los invitamos a ver el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca por el Partido Cambio Radical de Facundo Castillo Cisneros. Me siento demasiado respaldada por él, porque sinceramente, primero que todo, le doy gracias a mi Dios, porque él me hizo a mí un regalo para mí, para mis hijos y todo eso. Y no tan solo voy por eso, sino porque siempre toda la vida él ha sido un doctor de muy buen corazón y de un corazón que, mejor dicho, que nadie lo conoce y lo conocería solo yo. Y que él me ha colaborado a mí mucho y es muy humilde para todo. O sea, tiene un carácter muy bueno y me siento respaldada por él. Me siento respaldada por Facundo Castillo, porque es un hombre muy bueno. Principalmente él quiere mucho a los pobres y es un criollo igual a mí. Y voté con él cuando fue candidato a la gobernación, voté por él, porque es un hombre muy bueno y quiere a la gente estando en política y sin estar en política. Por eso tenemos que votar por él. Y voy a votar por Facundo Castillo, porque lo quiero. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 37 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!